Te daré el último beso que será de despedida Pues en él te doy mi vida que contigo quedará Te daré el último beso por lo mucho que te quise Por aquel recuerdo triste que me queda de tu amor Sacrifique mi vida por lograr que me quisiera Renuncio te dará caricia por ganar tu corazón Pero todo ha sido inútil Y en aquel adiós potrero te diré Que fui sincera cuando mi amor te entregué Por tu gesto traicionero Por el daño que me hiciste Porque nunca me quisiste Por eso te digo adiós Por tu gesto traicionero Por el daño que me hiciste Porque nunca me quisiste Por eso te digo adiós Sacrifique mi vida por lograr que me quisiera Renuncio te dará caricia por ganar tu corazón Todo ha sido inútil Todo ha sido inútil Por tu gesto traicionero 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 ¡Gracias!